El primer concurso de buenas prácticas regulatorias se hizo en 2021 con la intención de primero identificar cuáles son las entidades que están implementando herramientas de la política de mejora regulatoria, segundo identificar cuáles son las herramientas también que están implementando, cómo lo están haciendo y con ello consolidar también ese liderazgo del Departamento Nacional de Planeación como líder de la política de mejora regulatoria en el país. Implementar la mejora regulatoria requiere sí de normativas, de leyes, de estructuras burocráticas, pero también de incentivos, de un apoyo constante del gobierno y en este caso de los organismos multilaterales a los funcionarios para que avancen en el sentido correcto de las reformas establecidas, por ejemplo, en los documentos COMPES. Ministerios como el de Educación lideraron reformas que no son frecuentes ni siquiera en países de OCDE. El Ministerio adaptó sus procedimientos internos, el sistema integrado de gestión al ciclo de gobernanza regulatoria y al ver esta invitación que habría el DNP, pues decidimos aceptar el reto y participar con nuestras mejoras al interior del Ministerio de Educación. Para la Comisión de Regulación de Comunicaciones haber recibido cuatro premios en primer lugar y dos en segundo lugar es sentar un precedente, un precedente en cuanto a la aplicabilidad de prácticas regulatorias, de mejora normativa dentro de la Comisión de Regulación y por supuesto dentro de las resoluciones que expide. DNP como Secretaría Ejecutiva diseñó las matrices de evaluación para las siete categorías del premio y su Comité Evaluador, integrado por la Academia y el sector privado, además de la CAF, amplían los consensos de la reforma y dan legitimidad a este premio. Desde CAF estamos muy contentos de acompañar esta segunda edición y esta segunda edición, a diferencia de la primera, incorpora al sector privado con una nueva categoría y al mismo tiempo invita a funcionarios de otros países de la región, como por ejemplo el caso de Perú, a ser parte del Comité de Selección. Adicionalmente, para la segunda edición del concurso no va a haber una categoría para entidades territoriales, sino que las entidades territoriales podrán postularse a cada una de las categorías que están concursando con iniciativas propias de cada una de esas categorías y va a haber un finalista y un ganador, tanto para entidades del nivel nacional como para entidades del nivel territorial, dependiendo las iniciativas que se reciban. Esperamos que esta segunda edición tenga más participantes que la primera y esperamos continuar apoyando los esfuerzos del Gobierno de Colombia en materia de mejora regulatoria.